Hola, ¿qué tal? Ayer Chile le dijo no, y de una manera muy contundente, a la propuesta de una nueva constitución que reemplace a la de Pinochet. Esta constitución aseguraba muchos derechos sociales, un estado de bienestar con mejoras respecto a derechos sociales como de salud, laborales, igualdad de género, así como derechos medioambientales. Por eso es tan lamentable que haya sido finalmente rechazada, pero lo ha sido por una mayoría considerable que abre un periodo de reflexión. Era la última etapa del proceso que empezó con el estallido en octubre de 2019 y que poco después establecería el marco para iniciar un proceso constituyente que hemos seguido, mucha gente desde distintas partes del mundo con atención máxima. Hubo un plebiscito también en el que el 80% de chilenos votó que quería una nueva constitución y finalmente votó para elegir quiénes serían los miembros de la Cámara Constituyente que en un año pues finalmente escribieron y presentaron este texto. La última etapa fue ayer, la votación en la que la ciudadanía votaba si aprobaba o desaprobaba o aprobaba o rechazaba y ganó finalmente el rechazo que consiguió hasta el 62% de los votos dejando muy detrás el apruebo. Ya en las últimas semanas se veía que no iba a tener fácil el apruebo esta contienda por diversos factores. Por un lado el voto obligatorio movilizó una población que no suele votar y que es generacionalmente mayor y más conservadora de derechas o incluso de extrema derecha. Hubo también una campaña fuertísima de desprestigio de la Cámara Constituyente tanto por fake news como por el autodesprestigio que les llevó a protagonizar ruidosas polémicas muy bien aprovechadas por sus enemigos en lugar de seguir articulando. No hay que menospreciar tampoco el impacto que tuvieron las campañas de odio y del medio de estrategias de la ultraderecha, perdón, campañas del odio y del miedo que son tan propias de las estrategias de la ultraderecha que han funcionado ya en varias partes del mundo como Brasil o Estados Unidos porque así también sabemos se ganan elecciones. Otro factor fue que el centro izquierda empezó a crecer como el verdadero antagonista del texto sin que se pudiera realmente prever y lo que hicieron fue articular todo este discurso del rechazo, protagonizarlo cuando en realidad tenían además a toda la carca conservadora detrás que supieron ahí camuflarse y hacer parecer que era una lucha entre izquierdas. Finalmente la constitución tampoco era de fondo una constitución tan radical, era una constitución que más bien podía leerse como socialdemócrata pero la comunicación que se dio de esta constitución se percibió como demasiado rupturista y luego el texto realmente no lo era así. Así fue como Chile perdió la oportunidad de tener una constitución simplemente centrada en modelos progresistas, feministas, ecologistas y algo muy importante pro derechos que en realidad iba a ser ejemplar para la región sobre todo por el proceso que llevaba detrás y ahora toca ver qué escenario se abre ante esta derrota y cómo se reorganiza todas las fuerzas porque costó mucho dolor y mucho trabajo. Un abrazo a todas las personas que lucharon por llevarla a cabo, sería muy triste que los poderes fácticos sociales y económicos chilenos que lo convirtieron en el paraíso neoliberal de los últimos años volvieran a imponerse o volvieran también fuerzas conservadoras de retroceso del cambio y ojalá se pueda pues seguir abonando por la transformación en un próximo proceso. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachal.lab. Tu tienda online, hoy.